En la puerta del supermercado a la espera de poder comprar bienes de consumo, largas filas de gente donde los que van llegando se preguntan si valdrá la pena tomar un último lugar en la línea. En Caracas, miles de personas salen a diario en busca de alimentos, medicinas y artículos de aseo, que prácticamente han desaparecido. La gente se las ingenia para enterarse en cuál tienda y comercio llegará un cargamento y luego, utilizando mensajes de texto o WhatsApp, alertan a sus amigos y hacen que las filas se multipliquen en cuestión de minutos. Los productos más demandados, leche, azúcar, queso y pollo, experimentan incrementos superlativos. La harina de maíz se ha convertido en un objeto de lujo. Su precio está regulado en unos 20 centavos de dólar, pero en el mercado negro se negocia en casi 2 dólares. La escasez incrementa el peligro de una explosión social. Los saqueos y desórdenes de las últimas semanas han dejado ya 5 muertos. En algunas regiones de la provincia, como Yaracuy y Lara, las autoridades prohíben a las personas pernoctar haciendo fila frente a los comercios, bajo amenaza de ser detenidas. El gobierno del presidente Nicolás Maduro sostiene que Venezuela está atravesando su peor año, pero pronosticó una mejoría al final del 2016, cuando espera que el barril de petróleo alcance un promedio por encima de 40 dólares y mejoren los ingresos. La oposición, que está impulsando un referéndum contra Maduro, sostiene que la situación de declive económica se debe a las políticas presidenciales y al modelo heredado por Hugo Chávez, con expropiaciones, controles de precios, de cambio y rechazo al sector privado. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.